Un rayito de sol Un rayito de sol Por la mañana Filtra sus olos Por la irrepa de verdad Te letra en el cristal De tu ventana Y matiza tu blonda cabellera Un rayito de sol Por la mañana Mi alma que vive errante Y soñadora Viviendo en pos de una Misión lejana Quiere llegar a ti Como la aurora Como un rayo de sol Por tu ventana Como un rayo de sol Por la mañana Por la mañana Quiere llegar a ti Quiere llegar a ti Un rayito de sol Un rayito de sol Un rayito de sol Un rayito de sol